E-Sports Vodafone te trae Agenda Gamers. Nosotros siempre decimos que si en 2030 alguien entra en League of Legends, el juego siga siendo de matar el nexo y de jugar en equipo, pero que los elementos que mantienen el juego deben ir cambiando para que el juego siempre sea novedoso. Nosotros el objetivo que tenemos para crear nuevos campeones es simplemente una pieza más en el puzzle de mantener el juego fresco. Por eso vemos campeones como Ivern o Camille que rompen todos los moldes de los que conocíamos hasta la fecha. Hoy en día, en 2017, no podríamos sacar un Garen o un Warwick. Tenemos que hacer algo que rompa esos moldes constantemente y seguir desafiándonos a la hora de crear. Depende del campeón, depende de las habilidades, pero generalmente se suele tardar entre un año normalmente, pero por ejemplo casos como Kindred o Jace, que tienen prácticamente dos sets de habilidades distintos, o que tienen más animaciones, se puede llegar a tardar incluso dos años o más. Probablemente pase por más de diez departamentos distintos hasta que realmente está listo para ser testeado internamente, que ni siquiera quiere decir que vaya a salir todavía. Desde animadores, la gente que hace el propio diseño del campeón, el que lo balancea, el que pone las cifras, sonido... A nivel global en Riot Games trabajan alrededor de 1.400, 1.500 personas. Somos una empresa global que no gusta estar cerca de los jugadores, así que tenemos oficinas alrededor del mundo. El equipo de testers que hay en Riot en América, de hecho hay bastantes de ellos que son ex-pros de la LCS. Su trabajo es constantemente estar probando los cambios que están lanzando antes de que salgan en vivo. Y a veces ha pasado incluso campeones que están en un estado de desarrollo súper avanzado y se cancelan al último momento porque dicen, no tiene sentido hacer lo mismo que otro campeón o tiene más sentido para otra cosa. Entonces, no pasa tan a menudo, pero pasa que hay campeones que dicen, ay, si me gustaría ver lo que saliera, pero no, no saben. Tú no puedes sacar un campeón que solo puede disfrutar una parte de la población, ¿no? Sí que puedes hacer un campeón que sea más fácil de iniciarte en él. Si sacáramos un campeón que para ser bueno, digamos, tienes que jugar mil partidas, como puede ser el caso de Riven, como puede ser el caso de Azir ahora mismo, saques el campeón que saques, los pros, la gente que vive de esto, van a sacar el 100% y lo van a exprimir. Entonces, es muy complicado realmente balancear los campeones para todas las audiencias. Y es algo que, bueno, aunque nos cuesta a veces, creo que cada vez conseguimos llegar a más público y conseguir ese equilibrio en los dos mundos, para mí, de League of Legends. La mejor experiencia de juego con la fibra de los expertos de Vodafone One.